Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco presenta A pensar más con Rosa María Palacios. La edición de A pensar más con Rosa María Palacios en un programa muy especial desde la esquina de la fe, el atrio del convento del Santísimo Rosario de Lima, convento Santo Domingo. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos, los que nos están escuchando aquí en la calle, los que nos están escuchando en sus casas, los que nos escuchan en todo el Perú, a través de la red Sodomco. Tenemos un día muy especial, hoy es 27 de julio, es el día antes de Fiestas Patrias, último día del gobierno de Ollantumala, hemos decidido sacar los micrófonos a la calle, la gente va a pasar por acá y vamos a hacer esta edición extraordinaria, aprovechando que el centro está muy seguro y que no hay mucha gente tan temprano y tenemos un invitado muy especial, Augusto Álvarez Rodríguez, está con nosotros. Muy buenos días, Augusto. Bienvenido, Augusto. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Tienen el permiso del señor alcalde Luis Castañeda para sacarle la cosa acá? ¡Por supuesto! Ya, desde acá le podemos decir, señor presidente, levántese que ese es su último día de trabajo. A chambear hasta el último día. ¿Habrá llegado ya el presidente? Espero que sí, ¿no? No, yo también creo. Yo hice las luces prendidas, cuando pasé dando la vuelta buscando un lugar donde voy a dejar el carro. Tienes que apedarte más al micro, porque si no... Vi una luz prendida, las luces las veo prendidas adentro del palacio. Esas las habrán dejado presidencia de la noche. Están limpiando a toda velocidad para dejar la casa limpiecita para el siguiente. Pero me han dicho que el suelo está lleno de polillas. Hay polillas. Eso es lo que dicen, que hay mucha polilla y que va a haber una pequeña reparación. Y bueno, pero en todo caso... Yo estuve ahí hace un par de días entrevistando al presidente y pregunté, ¿dónde están las polillas? Y me dijeron, no, están en la cuadra 4, no sé dónde, por acá cerca. Bueno, está... Eso no se puede hablar acá, ¿no? No, 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 esta es una radio católica. Aquí no hay polillas. No hay pitito, no hay pitito aquí. Ahora, estamos a muy poco, en realidad a horas, de que mañana esté toda esta zona del centro completamente cerrada. Va a haber muchísima seguridad. Creo que estamos haciendo... ¿Cómo se llama esta cosa? Nos estamos acoplando. Sí, sí. Ya voy a pegarnos un poquito más al micro. Ya, pero sin acoplarnos. Sin acoplarnos. Sin acoplarnos, ahora sí. A los que nos escuchan, en todo el Perú estamos tratando de hacer esto bien por primera vez. Todavía no sale perfecto, pero en los próximos... ¿Es primera vez que lo sacan acá afuera? Es primera vez que salimos a la calle a transmitir. Y es la primera vez que estamos haciendo el experimento de no alejarnos muy lejos de la cabina, que está a pocos metros. Pero la próxima vez nos vamos a alejar un poquito más, si es que nos dan permiso, e iremos por todo el centro de Lima llevando el programa. Ahora, por si acaso, si llueve, nos metemos al estudio. Claro, nuestro temor era que lloviera en Lima, pero no sé, Santa Rosa nos ha mandado un mensaje y ha puesto un lindo sol. No, todavía no hay un lindo sol, pero un cielo más o menos celestito. No, está bonito. Que para esta época del año en Lima es un cielo de mucha esperanza. Mañana se nos ha informado que todas las actividades del cambio de mando van a estar adelantadas. La misa va a ser muy temprano, a las 8, la juramentación va a ser breve. Y la juramentación de los ministros va a ser un acto público aquí, aquí mismo, en la Plaza de Armas. Más tardecito, ¿no? Como a las 4 y media. A las 4 y media de la tarde juramentan los ministros en acto público, un acto donde se esperan más o menos mil invitados, porque va a ser muy grande. No se va a hacer como tradicionalmente se hace en el Salón de los Espejos, sino afuera, digamos, de cara al pueblo. Por supuesto, con todos los problemas de seguridad que esto implica, pero esto va a ser el día de mañana. Ahora, obviamente, el ingreso al centro también va a estar restringido el día de mañana. Peatonalmente no, pero con carros, por supuesto. Así que va a haber mucho movimiento aquí temprano. Yo no voy a estar, tengo que anunciarlo, va a estar Ismael Soto a cambio, a cargo de la conducción. Estaremos con Abel Ángeles también transmitiendo desde la Basílica Catedral, la misa Itedeon, y luego la transmisión del cambio de mano. Así es. Lo único que les puedo adelantar a todos es que el mensaje va a ser breve, así que tranquilos. Estén bien atentos porque de repente se lo pierden. Va a ser tan breve que de repente... Ya, saludó y se fue. Pero hablemos un poco, y ese es el motivo del invitado Augusto, de lo que deja Ollantumala. Él, que es director periodístico de Latina, ha estado trabajando con el canal, un programa interesante, que es un análisis sectorial, digamos, de lo que va dejando un gobierno. No se puede analizar un gobierno en una hora, ¿no? Se escriben libros enteros sobre lo que deja y hace un gobierno. Pero, ¿qué es lo que crees de la conversación y la entrevista que tuvieron el otro día, como última entrevista, que deja el gobierno de Ollantumala? Yo creo que el gobierno del presidente Ollantumala no es tan malo como cree la mayoría de la gente. Porque si uno ve los números, es el gobierno, es el presidente que sale con la menor popularidad comparado con los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Y no veo que sectorialmente, veo que hay muchos espacios donde se ha avanzado mucho. Hay uno muy clamoroso que es seguridad, donde no ha habido avances. Y más bien uno puede pensar que ha habido hasta retrocesos, ¿cierto? Que lo que pasa es que de repente avanzan, pero la delincuencia va mucho más rápido que lo que los gobiernos hacen. Pero siento que en general es un gobierno que no ha sido bien apreciado, empezando por el propio gobierno, que es el propio Ollantumala, quien no alcanza todavía a calibrar lo que han pasado en estos cinco años. Claro. Ahora, en seguridad, por ejemplo, me decían ayer, algo que es verdad, nunca en la historia del Perú ha habido más gente presa. La cantidad de presos que hay hoy día en las cárceles del Perú no han estado ahí nunca. Tan es así, evidentemente la población ha crecido, pero digamos, de un quinqueno a otro no ha crecido tanto como... Pero es decir, el indicador es cuánta gente está presa con buen indicador, no lo sé. No, 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 pero digamos, en el sentido de que no es verdad que todos estén en la calle. Ah, claro. O sea, no están todos en la calle, porque si en un quinquenio tú duplicas la población penitenciaria y la población peruana no se ha duplicado, algo está... o sea, hay más gente presa. Ahora, que organicen desde la cárcel el crimen, esa es otra cosa, de repente no deberías ponerlos a todos juntos. Pero hay más presos, por ejemplo. Yo de vez en cuando voy por las cárceles y a veces converso con gente que está ahí y lo que me explican ahí, y es gente que sabe el tema porque vive ahí, ve lo que pasa, es que dicen los que están afuera creen que todo se arregla metiendo más gente acá. Y no está ahí el problema. Es cómo hacen para que haya menos gente que esté viniendo acá. Y ahí desde adentro de las cárceles te hablan de presos muy básicos, de políticas más integrales, de decir cómo creamos más trabajo, cómo creamos oportunidades, cómo acá los que salimos tenemos que a los cuatro o cinco días tener que estar robándonos un celular para poder seguir viviendo. ¿Cómo hacemos el tránsito de aquí para afuera? Y cosas así. Ahora, en otras áreas en las cuales, digamos, se lo preguntaste, el presidente se siente muy satisfecho, como por ejemplo en políticas sociales. Dice, hemos duplicado los servicios rurales. O sea, todo lo que se hizo en la historia republicana, ya, hasta que yo llegué, hemos hecho el doble. En cinco años se echó el doble lo que se hizo en casi 200 años. Se lo tiene muy orgulloso. Hemos dado de comer, como nunca, y eso sí es verdad, las cifras no mienten, a tres millones de niños todas las mañanas. Eso no se ha hecho en el Perú jamás. Y así, varios de los programas sociales. Ahora, ¿por qué entonces, si eso es cierto, y eso es cierto, por qué sale como un gobierno poco valorado por la mayoría de la opinión pública? Yo tengo mi teoría, pero te he invitado a ti. ¿Tú qué crees? Tú arranca. Yo arranca. Yo no tengo muy claro por qué. Yo creo que él ha sido, él ha conspirado contra sí mismo. O sea, él y su esposa, ambos, han hecho un pésimo trabajo de comunicación, en todos los niveles, dentro del gobierno y fuera del gobierno. Dentro del gobierno se han aislado, se han peleado con sus propios aliados, no han construido nuevas alianzas, no han sabido responder eficazmente y oportunamente las legítimas dudas que el periodismo tenía en muchas materias, desde la reelección, desde, perdóname, Repsol. Y a buen punto, no es comunicación, lo que es un muy mediocre trabajo de acción política. Así es. Y meterse en espacios políticos que perturbaban la acción del gobierno. Por ejemplo, la primera dama, Nadine Heredia, que fue durante la primera mitad del gobierno, el activo más valioso que el gobierno tenía, acaba desbordándose en su actuación y eso acaba empantanando al gobierno y acaba siendo un pasivo para el gobierno. Así es. Y una pésima capacidad, como te digo, de respuesta a la acción política de sus adversarios. Porque si los tienen, o sea, Alan García ha sido un adversario tremendo para este gobierno. O sea, él inventa la reelección conyugal, él le pone a Martín Belagundo el cajero de Palacio, todas estas frases que inventa Alan García. Ya, pero no es que quiera defender a Alan García, pero ¿quién arrancó el pleito? Y ahí sí entengo la sensación que al comienzo del gobierno, como que García, les tira una flor y desde Palacio más bien lo que reciben es un empellón muy fuerte y que ahí el presidente se compró un pleito que lo pudo haber llevado, como comienzo a escuchar que Pedro Pablo Kuczynski, con sagacidad, es más viejo y sabe de qué habla, dice, este tema de la Comisión de Humala, eso lo ve el Congreso del Poder Judicial, yo voy a hacer puentecitos, comisarías, yo te voy a echar a ver en otra cosa. Entonces dice, a mí, yo me meto a trabajar en esto y lo otro que lo vean. Entonces se sintió, creo, un gobierno que iba con una carga fuerte contra García porque creo que al comienzo le dio buen resultado en aprobación. En un par de meses atacar a García y creyeron que ese era un buen espacio para ganar capital político. Pero meterse con García creo que fue el gran pleito de Dante Humala y los dos acabaron como esos gladiadores que se acaban golpeando y golpeando y acabaron hasta las patas, los dos, García y Humala. García con un poquito más de 5% de votación popular, que para García es un desastre. O sea, yo lo que decía, de tanto pegarle, se los llevó con él. Entonces todos perdieron. La gente se hartó de este pleito eterno y al final de cuentas, Humala no supo manejarse políticamente frente a esa crítica permanente. Y al frente le armaron, digamos, tres años de contracampaña. Primero era que Nadia Heredia iba a ser candidata, pero te lo juraban. Y además con una prensa que fue muy obsecuente con García, una prensa que en el año 2011 no quería que gane Humala. Vamos, esa es la verdad. No quiso. O sea, si alguno nos quedamos sin trabajo fue por eso. Era una prensa que quería que gane Keiko Fujimori. Entonces no ganó Keiko Fujimori, vamos a reventarle la vida de Humala. Bestial. Llegó esta bomba, ¿no es cierto?, de noticias sobre corrupción que parecían atractivas, interesantes. Entonces había que explotarlas al máximo, sin importar si fueran verdad o no, sin hacer un mayor análisis, etc. Frente a eso, donde Humala debió haberse parado fuerte y decir esto es así, yo deslindo de esta manera, la Constitución prohíbe la reelección inmediata, mi esposa no se va a reelegir porque es indilegal. ¿Cuántas veces, Augusto, lo escribiste tú, lo escribí yo, diga usted, diga ya, no decía. A eso me refiero, que no es un tema de comunicación, era un tema de fondo, de dejar puertas abiertas. Cuando le decían la reelección no está en la agenda. ¿Cómo que no está en la agenda? Y mira la palabrita. La agenda, las agendas. Y mira la palabra, ¿no? La palabra cómo lo persiguió. O sea, sin karma. Perdieron capital político tremendamente, por no ponerlo donde debían ponerlo. Y se metieron en esa campaña política. Y lo otro es que no tendían puentes, no tenían aliados. Mira, cuando al final tú ves la foto, no acabó ni a Bugatás con ellos. Yo nunca he visto un gobierno tan solitario, en estos últimos meses, en una soledad tan grande. Y además, lo que tú decías, pues, ni siquiera internamente. O sea, Ollantumala y su esposa han creído, creo que durante todo el gobierno, que las personas que llegaron con ellos, llegaron gracias a ellos. Así es. Que por lo tanto tienen que estar agradecidos, de rodillas, agradeciendo la oportunidad que han tenido. Y si no lo están, entonces son unos conspiradores, unos desleales, van a traicionar. Pero que es una visión bien equivocada de la política, porque ahí creo que replica lo que puede ser un cuartel a la política. En una política, tu bancada no es tu bancada porque no es tu tropa. Es gente con la que tienes que convencer, persuadir, enamorar. Él creyó que llegaba con estos, no sé con cuántos, con cuarenta y tantos, con cuántos arrancó. Y él lo que tenía que hacer era seguir trabajando. Pero entre la primera y la segunda vuelta, cambia de plan, entre la gran transformación y la hoja de ruta, y no se toma el trabajo de explicarle a su bancada, muchachos, vamos a bailar otra música ahora. Entonces les quiero explicar. Nunca los llamaban, nunca los convocaban. Y eso en el fondo es un problema de falta de liderazgo. El primer grupo que se le va, digamos, es Javier de Canseco, Rosa Mavila, Verónica Mendoza. O sea, la gente que entró con él porque era de izquierda del proyecto. Y al no ser de izquierda del proyecto, no tenían nada que hacer. Porque mira, Javier sí era alguien, a diferencia, pero si lo pones en esos términos, la gente que llegaba, como ya en tu mala, Javier de Canseco sí llegaba con trayectoria personal propia. Pero claro. Y yo creo que a Javier de Canseco le hacen desde el gobierno una celada horrible. Horrible. Es algo de lo cual se tiene que arrepentir. Pero hablaremos de las cosas malas después de la pausa, porque tenemos que irnos un ratito, y luego de lo que esperamos, del nuevo presidente que viene mañana. Mañana tenemos nuevo presidente. ¿Ah, sí? Sí, eso dicen. En este barrio, ponte, acá al ladito, se muda uno y llega otro. Ahora, el que viene es más altito, ¿no? Tiene medio coloradón. Y el que se va es más chatito, pero hay cambio de inquilino. Mírame tú. Hay cambio de inquilino. Pero no sé si este ha terminado de pagar la renta. Hacemos una pausa. La gente está llegando ya, Rosa María, aquí al atrio de la Basílica del Santísimo Rosario del Convento Santo Domingo. Por cierto, también pueden dar su opinión en breve. Pero nosotros vamos a agradecer a las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Perita, CRTV en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención Cusco y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, además de todas las emisoras que se conectan a nuestra señal y de nuestro canal en YouTube, Sodomco, y canal en Facebook, arroba Sodomco. Hacemos una pausa. Volvemos con más. Esto es A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Loche Gourmet, deliciosa comida regional, arrullado por selectas melodías. Te esperamos en Avenida Perú, 2161, San Martín de Porres y Girón Monterrey, 520. Loche Gourmet, la inolvidable experiencia del buen comer. Haz tus reservas al 456-6222. Tenemos estacionamiento vigilado, aceptamos tarjetas Visa y Catering. Loche Gourmet, te espera. Hola, nos vamos de paseo a la encantadora Aspitia. Reconocida como el Balcón del Cielo. Visitaremos su plaza principal y sus encantos. Degustaremos sus ricos vinos y su rica gastronomía. Además, caminaremos por las orillas del río Mala y apreciaremos la belleza de este valle. No te quedes en casa. Disfruta del buen clima. Sol todo helada. Próximo, sábado 27 de agosto. No te lo pierdas. Reservaciones al teléfono 427-6793. O en Girón, Camaná, 170 Lima. Convento de Santo Domingo. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, un momento con la historia. La Marcha de Banderas. El 9 de diciembre de 1897 se estrenó la Marcha de Banderas, usada en el Perú para anunciar la llegada y retiro del jefe de la nación, así como también el izamiento de la bandera en cuarteles, buques de la Armada Peruana y puestos de frontera y centros de enseñanza. La Marcha de Banderas fue compuesta por el maestro filipino José Libornio, cuya letra fue creada por Ludovico María, hermano de las escuelas cristianas, director del Colegio La Salle de Lima, por petición del presidente de la República de aquel entonces, Don Manuel Prado Ugarteche. Arriba, arriba el Perú y su enseña gloriosa e inmortal. Felices fiestas patrias les desea Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, sociedad dominica de medios de comunicación. La dominica de medios de comunicación. Estamos con Augusto Álvarez Rodríguez, Rosa María Palacios. Sí, me están diciendo que sí es la hora loca patria, más o menos. Estamos regresando a un tiempo muy anterior. Pero estábamos hablando de las cosas buenas que no se le reconocen a este gobierno y las malas, por supuesto, que se le reconocen y bastante. Y tú decías una que se dejó pasar y que sí es verdad, a Javier Descanseco le hicieron una jugada muy fea, muy fea. Muy fea. La verdad que desde el gobierno mismo, y fueron noches incluso de la mejor gente de este gobierno, fue para liquidarlo políticamente una noche. Ana Jara estuvo ahí, lamentablemente gente valiosa, ¿no? Pero que en ese momento como que sentían sospecho que celos de alguien que sí era políticamente bien parado, curtido y que no iba a dejar pasar y que iba a hacer una negociación distinta. Y eso es lo que el presidente Humala no quería con una bancada que, como tú dices, sentía que todos aquí me deben la chamba y el sueldo que cobran a fin de mes, por tanto, tienen que simplemente las órdenes se acatan sin dudas ni murmuraciones. Y la política no es eso. Claro. Y luego una gran crisis para la bancada del propio Humala, olvídense de entender fuente, fue que simplemente se desoyó un pedido de la bancada que quería que la presidenta del Congreso fuera Marisol Espinosa. Que era un pedido razonable, ¿no es cierto? Y simplemente perdió 10 o 12 de la bancada de un plumazo, porque ni siquiera los dejaron hablar, ¿no? Y lo último... Con demasiadas expresiones de ver quién controlaba la cosa y la cosa cada vez la dejaron de controlar ellos, ¿no? Así es. Y al final lo de Abugatá, simplemente pues, probablemente una de las personas más leales con esta familia. Claro. Ha sido terrible, porque efectivamente lo sacan de la campaña, cuando ellos todavía tenían la aspiración de postular, pero sin ni siquiera dejarlo entrar a la reunión. Entonces, el maltrato a su propia jefe llama la atención hacia afuera. Estamos en la calle, por eso hay ruido de motos. Lo que sucede es que la gente dice, si así los maltrata a sus allegados, ¿cómo tratará al resto? Entonces, eso lo liquidó y por eso termina... Ha subido un poquito, tiene 25% de aceptación. Ella destrozada, destrozada. Y en el tema de las agendas, ella lo que hizo mal, si nos escuchan hasta Palacio, fue no parar de mentir. Parece mucho el caso de Alejandro Toledo, ¿no? Sí, así fue. Además, creo que, ¿sabes qué cosa tengo la sensación? Que en Palacio, más que polillas, lo que hay es como un ambiente muy frío y que te aísla del país y que te va aislando de lo que la gente va diciendo y que Palacio, claro, es un lugar donde además deben ejercer intrigas y todo y son políticos que comienzan como a aislarse por sentir que están en un concierto de traiciones y gente. Y la política es estar negociando y pactando y arreglando, empezando con los enemigos. Claro. Es con lo que tienes que negociar, pactar, acordar y hasta pelearte abiertamente, pero tienes que estar en contacto con lo que la gente dice. Y la gente, creo que el gobierno también se confundía en que sentía que la gente era, cuando me voy a un pueblecito en la zona andina, inauguro algo. Y te van a recibir bien, pero el humor nacional fue cambiando y creo que ellos no fueron conscientes de eso. Así es. Bueno, es lo que más o menos... Ahora es la parte mala, ¿no? También hubo cosas bastante buenas. Claro, las que hemos señalado. Los programas sociales, por ejemplo. Sí, lo que señalábamos al principio. O sea, sí se han hecho y se han hecho bien, se ha gastado bien. Ahora, hay quien dirá, bueno, han tenido la suerte de tener una caja llena, esa caja ya se acaba. Vamos a hablar un poco de lo que viene ahora, ¿no es cierto? Entonces, si estamos dejando un gobierno, empieza otro. Y otro con características muy especiales. Augusto escribió una columna diciendo una cosa que es verdad y muy rara en el Perú. Es posible que este presidente, el presidente Kuczynski, pueda cumplir su programa de gobierno. Cosa que normalmente no sucede. Va a ser el primero en muchas décadas en el Perú que cuando le digan, ¿usted qué va a hacer? Ya no escribí mi plan de gobierno. Porque todos han llegado con un plan y lo cambiaban cuando ya llegaban. Claro, o sea, Fujimori no shock, shock. Después vino Toledo. Voy a bajar el IGB. ¿Se acuerdan? Son unas cosas increíbles, pues fantásticas, ¿no? Más trabajo. El trabajo nos subió, un desastre. Luego vino García. Voy a revisar el TLC línea por línea. No olvídate, nunca firmamos más TLCs. Y luego viene Ollantumala con un plan de izquierda, un plan estatista. La gran transformación. Claro. Y resulta que la gran transformación fue la de él. Pero mira, esa es la parte que siento que el país todavía no le va a acabar, no le agradece bien. Sí, no, claro. Porque el presidente Ollantumala hizo un gobierno que a él del corazón no le nacía. No. Que estaba gobernando con el sentido común de la música que más o menos es la que venía ocurriendo en el país. Pero que, y que ahí está la grandeza de él de decir, voy a hacer un gobierno contra lo que me sale del corazón. Y sin balance uno lo ve, es un periodo, es un buen periodo. Ha habido retrocesos en temas como seguridad, clamorosos, pero ves avances en casi todos los otros rubros. Claro, o sea, digamos, si nosotros comparamos los problemas del Perú, los que teníamos hace 30 años, yo y Augustito somos más viejitos que tú, ¿cuál era el problema número uno? El terrorismo y el manejo económico del país, la hiperinflación, plata, etc. Hoy día el problema número uno no es plata, el problema número uno es inseguridad. O sea, es la inseguridad ciudadana, el delito común. Es como si el Perú hubiera cargado tanto que comenzáramos a tener problemas de otro tipo de sociedades. Y mira, voy a decir una cosa que no está, pero es lo que se me ocurre, pero muy feo, me acaba de ocurrir, pero el presidente Humala, acabo de decir que hizo un gobierno que no le salía del corazón. E hizo las cosas que él no pensaba hacer en economía y en agricultura. Donde sí era el tema que era lo que él conocía e hizo lo que él quería hacer era la seguridad. Porque es el que venía de su carrera y fue donde no fue mal. Y donde la gente votó por él, además un componente de su voto fue ese. El militar sabe más. Lo cual prueba a nuestra querida audiencia que la labor policial es muy distinta de la labor militar. Y es así una confusión permanente de nosotros que heredamos de la dictadura militar. La idea de que la mano fuerte militar es la que compone los problemas de seguridad. Y no es así. La policía es la que compone. Fíjense, la gente no cree eso. Uno a veces habla, escucha a los políticos, a algunos periodistas que dicen que se aplique la mano dura. Hubo una encuesta de GFK, me parece, hace como tres meses, que era bien interesante porque le preguntaba a la gente, usted qué quiere en seguridad, y decía mano dura. Entonces le preguntaron, ¿y qué es mano dura para usted? A que se cumpla la ley. Eso no es mano dura. Eso es lo que tiene que pasar. Estupendo. Eso sería, Dios bendito, estamos al lado de la iglesia, lo que tiene que pasar. Pero no es lo que pasa normalmente. Ayer estuvo con un grupo de policías y les preguntaba, ¿qué esperarían ustedes del nuevo presidente? Bueno, lo primero, que nos pague nuestro bono, como nos ha prometido, lo hará. Pero sobre todo, ya estamos hartos de atrapar a los choros, ¿no es cierto? Y que el juez judicial lo suelte. Ahora, yo le decía, pero si la cárcel está bien de gente también. Bueno, que claro, no lo sueltan a todos, ¿no? Pero sueltan a bastantes. De repente, porque ya no entran. Entonces, pero al final de cuentas, es que se cumpla la ley. Es lo que la gente pide, que se cumpla la ley. ¿Qué dice la ley? Que el que roba a preso. Bueno, pues que vaya a preso, pues ya. Así es. Y mira qué interesante también cuando la gente, uno a veces es empresario, etcétera, se preocupan porque dicen que hay como 70, 80% que quiere que se cambie el modelo económico. Entonces, le preguntan y hay, no, lo que quieren que no se cambie nada son pocos. Lo que quieren que se cambie todo son pocos. Lo que quieren que se caiga cambios importantes y le preguntan, ¿qué cambios son? Ah, mejor educación, mejor salud. Pero claro, al contrario, es perfeccionar las cosas que vienen ocurriendo. ¿Cuáles son los grandes cambios que usted quiere? Tener un trabajo. Oiga, eso es lo más conservador que hay, ¿no? O sea, no trabajar y que me paguen sería revolucionario. O se dice bien retribuido por su trabajo. Exactamente. Claro, que me paguen puntual, que me paguen lo que corresponde según la ley, que no me tengan trabajando de manera informal, que no me exploten. Hola, hola. Y tenemos acá una serie de gente entusiasta que viene a ver el programa desde la calle. Está lindo el día, está saliendo sol. Está lindo el día, está saliendo el sol. Y ese balcón, ¿qué bonito edificio? Esto estamos viendo, lo que estamos viendo desde acá es la parte de atrás de la Municipalidad de Lima, pero detrás del pasaje Santa Rosa. Entonces, yo no sé si esta propiedad también corresponde a la Municipalidad. En todo caso, la del primer piso sí, porque son oficinas administrativas de la Municipalidad. Y acá al frente tenemos una plazuela muy bonita frente a Santo Domingo, que es parte de lo que era originalmente el atrio. Tú te imaginas que esta avenida no cruzaba, bueno, cruzaba caballo, ¿no? Pero no cruzaba de la forma en la que cruzaba. Y tenemos al lado, le estoy haciendo turismo desde el atrio, Augusto Álvarez, al lado derecho la capilla de la Vera Cruz, y acá atrás la iglesia, y la iglesia se fundó en 1540. ¿Hace tanto? Hace tanto. ¿Tan antigua? Claro. Y no hay polillas acá. No, acá no hay polillas. No hay polillas, ni una. Está bien conservado todo. Está todo bien conservadito. Hacemos una pausa, Rosa María. Hacemos una pausa. Invitamos a todos a que vengan acá al atrio de Santo Domingo. Vamos a estar hasta las 9 de la mañana. Regresamos en un instante. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Pausa y retornamos. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa está la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Loche Gourmet, deliciosa comida regional, arrullado por selectas melodías. Te esperamos en Avenida Perú, 2161, San Martín de Porres y Girón Monterrey, 520. Loche Gourmet, la inolvidable experiencia del buen comer. Haz tus reservas al 456-6222. Tenemos estacionamiento vigilado. Aceptamos tarjetas Visa y catering. Loche Gourmet, te espera. Hola, nos vamos de paseo a la encantadora Aspitia. Reconocida como el Balcón del Cielo. Visitaremos su plaza principal y sus encantos. Degustaremos sus ricos vinos y su rica gastronomía. Además, caminaremos por las orillas del río Mala y apreciaremos la belleza de este valle. No te quedes en casa, disfruta del buen clima, sol todo helado. Próximo, sábado 27 de agosto. No te lo pierdas. Reservaciones al teléfono 427-6793. O en Girón, Camaná, 170, Lima. Convento de Santo Domingo. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios y el público llega el momento en que estamos fuera del aire y de inmediato vienen a tomarse selfies, nos hacen obsequios. Qué bueno, gracias a todos. Gracias por las galletitas a nuestras amigas acá de Holanda. Ahí está de Holanda. Sí, claro, unas galletas buenísimas. Si no vienes, Ralf, no te voy a dar. Cángels. Mira, se llaman cángels. Claro. Cángels. Cángels. Climb Cángels. Original. Una letra ya fatal. Estos son soup waffles. Estos son buenazas. Son todas las que no puedo comer, pero buenazas. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a seguir haciendo esto. Lo que pasa es que hemos tenido mucha suerte. En realidad, ayer dijimos a ver si Santa Rosa nos auxilia con el clima. Por eso había una carpita acá. Y como nunca nos desoye, miren, no ha habido en realidad un solo día con sol. Y hoy día salió el sol. Así que estamos afuera, contentos, transmitiendo desde la calle. Y bueno, estábamos, habíamos hablado ya bastante de Humala. Y Augusto se tiene que ir a un cuarto para las nueve. Así que vamos a seguir. Ya vi que me puedo casar hasta las nueve. No, no, no. Se fue casar hasta las nueve porque ya vio las galletas. Entonces ya no se va a ir hasta que no se acabe la bolsa. Yo tengo una pregunta que por aquí me acaban de hacer en la pausa comercial, Augusto Rosemaría. ¿Qué tendría que hacer Ollanta Humala en un futuro político, luego de estos cinco años, para tener, digamos, algún éxito? O que por lo menos sea reaceptado en la opinión popular. Ah. Ah, yo sé. Callarse la boca por un año. Para empezar. Sí. Tomar distancia. Año sabático. Los presidentes que, todos los que dejan un puesto y están a la semana opinando lo bien o mal que lo ha hecho el que lo reemplaza, dale tiempo. Y el tiempo es valiosísimo. Te permite tomar distancia a ti mismo y a la gente con respecto a ti. Ya saturaste, ¿no? Entonces, mejor salte. Y, de nuevo, Kuczynski, para que le vaya bien, por lo menos el primer año, ¿qué debería haber? Por lo menos. Parece optimista. Por lo menos el primer año. Yo iba a pensar que, por lo menos que le vaya a ir los primeros 15 días. ¿100 días? Por lo menos ayer han dicho que no va a haber obstruccionismo por parte del Congreso de la República, ¿no? Bueno, mira, eso es como decir, entonces, acá te espero con los brazos abiertos. Ah, pero mira, Beto, si tú crees, yo no. Yo sí creo que, yo sí percibo, o por lo menos creo, ahora, vi ayer con mucho interés el discurso que la señora Luz Salgado da en el Congreso, porque lo que veía cuando Luz Salgado hablaba, pensaba es, si ese va a ser el discurso del fujimorismo el primer par de años, oye, al fujimorismo le va a ir estupendamente bien porque es un gobierno, o sería un discurso de un Congreso del fujimorismo, de apertura, de diálogo, etc. El problema es a ver si lo cumple, porque cuando uno escucha a la señora Salgado es un discurso estupendo. Pero claro, si a la U no le ponen lo que dice Galarreta, Becerril, Cecilia Chacón, Luz Salcorta, la barra brava de la U, voy a decir ya. Porque los de la alianza se portan muy bien. No, es que, digamos, Luz Salgado es una mujer que tiene muchos años en la política peruana como para saber qué es lo que más le conviene a su propia líder, y lo que más le conviene a su propia líder es el discurso que ella dio ayer. Pero, como tú dices, el otro grupo es un grupo de personas que busca la confrontación. Pero voy a seguir hablando bien de Luz Salgado. Lo que pasa es que Luz Salgado ha tocado a fondo con el fujimorismo. Es decir, ella es la persona que, y además tuvo un comportamiento, tiene su video, que yo me había olvidado y cuando lo he leído en estos días, es espantoso las cosas que dice Luz Salgado, la verdad que es terrible. Sin embargo, es la persona que en el momento crucial, cuando colapsa el fuquemontesinismo con toda la porquería y toda la corrupción, es la que dice, muchachos, no vamos. Y es la que le pone la banda a Valentín Paneagua. Y leí un artículo interesante de Diego García Sayán hace poco que recordaba que desde el fujimorismo hubo gente que también dijo, vamos a facilitar la cosa. Y ahí estuvo Luz Salgado. Por tanto, yo creo que es bueno saludar eso. Él dice, mire, en este artículo de Diego García Sayán fue muy interesante. Me he peleado muchísimo en la mesa de diálogo en el año 90, pero en el año 2000. Pero, al final de cuentas, cuando hubo que poner la banda a Valentín Paneagua, la que se paró y se la puso fue ella. O sea, no fue, en realidad, digamos, una transición dolorosa, si es que nos están dejando canchita. Déjala por acá. Llegan a sus amigos del público y entregan... Este es para el señor Augusto Alvarez. Gracias, señor. Muchas gracias. El señor Augusto Alvarez. Ah, voy a venir a tomar desayuno. Siempre se hacía acá. Sí, sí, sí. Desayuno en tino. Nos siguen trayendo comida. Sutrito atómico, porque lo han visto flaco, creo. Un pan con chillarrón, el siguiente. No le dan de conmigo de trabajo. Cinco soles, ¿qué me trae un pan con chillarrón? Cinco soles para que le traigan un pan con chicharrón. Acá sí se come, pongan chicharrón. No hay problema. Acá está el chinito cerca, ¿no? Sí, sí, ahorita te traen. Bueno, no, y a lo que iba, si esas... O sea, cuando tú estás en, digamos, frente a un gobierno, tienes dos posibilidades. O cooperas o confrontas. No hay más. Entonces, si el gobierno, si la bancada fujimorista mayoritaria ha decidido cooperar, bueno, serían magníficas noticias, ¿no? Claro, con cierto nivel de confrontación lógica, porque tienes que fiscalizar. No puedes estar aquí el presidente de algo que le da la gana. ¿Tú crees que la gente puede cambiar? Yo creo que sí. O sea, yo sí creo, como tú dices, que Luz Salgado puede cambiar y puede haber cambiado muchísimo respecto de los 90, justamente porque la pasó muy mal. Pero igual la gente puede cambiar. Yo sé, por eso, por eso ha cambiado. Pero los otros que están ahí, más o menos, recién llegados... Porque ellos han cambiado, pues. Luis Galarreta era una persona sensata hasta hace 3, 4 años. Y hoy se ha vuelto un barrabraba espantoso. Sí, sí, sí. Ah, Lourdes Alcorta. Y Becerril, sí, de lo que lo conozco, es así como es. Siempre es igual. Lamentablemente. Pero, perdóname, Lourdes Alcorta era del PPC. Claro. Del PPC. Y hoy en día es con gente que anda con el cuchillo entre los dientes. Defensa de los valores democráticos. Ollantumala cambió. Bueno, si bien lo hubiera hecho el gobierno que ofrecía de la gran transformación, esto hubiera sido un desastre. Y, sin embargo, ha hecho un gobierno razonablemente bueno con altibajos y todo. Y mira, que la gente cambia, yo también creo... Y a ver, ahí corrígeme, y ya debemos entrar más por la hora al nuevo gobierno. Pero Pablo Kuczynski es alguien que ha cambiado. Y que tiene una visión que me gusta mucho de cómo está queriendo encarar el país, con una visión que uno... Que creo que siempre la tenía, pero no la tenía tan a flor de piel, de la importancia que veo que ahora le está poniendo al tema social. Y a ver qué es lo que dice mañana en su discurso, pero yo sospecho que va a ser un discurso muy cargado en eso. En las comisarías que va a construir, en los colegios, en las proteínas, en hacer un... y que lo vea un presidente electo consciente de para qué diablos... Perdón, no puedo decir diablos acá. De para qué... Caracol, tampoco puedo decir... De para qué lo han escogido. Para qué lo han elegido. Para hacer ese gobierno. No para ser el gobierno de la CONFIEP. No para ser... Lo que lo han escogido es para ser un gobierno por los pobres del Perú. Es muy consciente, creo yo. Muy consciente del tema del agua. Lo dijo toda la campaña. Es un tema central en su propuesta. Y en realidad parece un poco extraño que ningún presidente lo haya tomado tan en serio teniendo la mitad de los peruanos problemas serios de agua, ya sea por calidad o por escasez. O sea, 24 horas al día de agua potable y desagüe tienen muy pocos peruanos. Y eso es un absurdo. Teniendo los recursos naturales para tenerla en abundancia. Entonces, ese tema, que es un tema finalmente de infraestructura y servicio, es un tema... Y te lo dijo a ti en la primera entrevista que digo... Yo no voy a estar discutiendo 5 años si lo hace el Estado o lo hace el privado. Lo hace el Estado y se acabó. Ya después veremos. Claro. Pero necesito hacerlo. O sea, necesito que la gente tenga agua y desagüe porque todos mis problemas de salud pública graves se derivan de que no hay agua. Así es. Entonces, eso es lo central. Entonces, está muy focalizado en eso. Que mantener a Jaime Saavedra, por ejemplo, es darle continuidad a la política de educación. Vamos a darle continuidad. Es la que tenemos, está funcionando, pero si no le damos continuidad, no hay forma, no hay forma de que yo pueda sostener en el tiempo una política que transforme una generación. Pero yo no puedo hacer cambios en educación en un año. Pero mira, ya, pero siento que es un presidente que es consciente que no puede perder tiempo. Y mira, no sé cómo decirlo para que suene mal, para que no suene... Porque no es ironía, pero es... Cuando alguien tiene... ¿Cuántos años tiene? ¿77 años? 78 años. Y estás en un cargo así, como que eres consciente que es tu última chamba. Sí. Y que quieres aprovechar cada día en que no puedes perder tiempo en voy a discutir, a pelearme con el Congreso, si privatizo, se da palo, no. No hay tiempo. Tengo que ganar cada día porque mi futuro es ahora. Claro. Entonces siento con mucha expectativa a un presidente que con mucha experiencia, con tolerancia, de haber sabido manejarse con tanta gente diferente... Yo creo que le va a decir eso al país. Que presiento que va a ser un gran presidente. O sea, la minucia, pongámosla al costado, ya. Y además vamos a tener tiempo de encargarnos de eso porque de eso se van a encargar mi primer ministro y mis ministros. Pero lo importante es esto. Esto es lo importante. O sea, ¿cómo hago para que este país... Te lo dijo a ti en la entrevista. Al final de la entrevista, la primera que da después de haber ganado, usted dice, ¿y usted cómo quiere que lo recuerde? Yo quiero que me recuerde como el presidente que transformó el Perú en un país moderno. Exactamente. Claro, tiene que desarrollar qué cosa es eso, ¿no? Qué concepto es eso. Pero quiero que este país sea un país moderno. O sea, ¿qué cosa es ser un país moderno? Pero me gusta... Pero su visión de que es ser moderno es bien interesante. Lo que leo, de lo que he visto, de lo que he escuchado en estos meses, que en estos meses, que mira que... Un paréntesis. Pocas veces he visto una persona que puede haber sido el peor candidato... Sí. El peor candidato que hemos tenido en muchos años, de repente hasta en América Latina. Pero sin embargo, al día que la OMP lo declara ganador, hay como un rayo celestial que viene y lo transforma en alguien que comienza a decir cosas divertidas, sensatas... También te lo digo en esa entrevista. Se quitó la camisa de fuerza. Claro. Porque cuando a un presidente electo le preguntas y te tiene la facha de decirte, oiga, ¿dónde va a vivir? Y dice, bueno, yo viviría acá en mi casa, pero la Nancy quiere ahorrarse la plata, entonces alquilamos la casa a una embajada y lo vamos a ir a la casa de donde están las polillas en el centro. Claro. Tiene la tranquilidad, como que habla con mucha honestidad. Y si eso lo traslada a su acción de gobierno, creo que puede ser un gobierno políticamente tan débil, pero a partir de esa debilidad construir una fortaleza muy, muy grande. Y un discurso que mañana dé y diga, mira, esta es mi última chamba de mi vida y la quiero hacer espectacularmente bien. Claro, y al final, mira, visto en su historia, digamos, el Perú siempre ha tenido un destino, o sea, hemos pasado por gobiernos desastrosos, ¿no? Y hemos sobrevivido. Entonces, tenemos la posibilidad de que... Yo hasta ahora tengo una camiseta que dice, yo sobreviví al gobierno de Alan García. Sí. Al primero. Al primero, al primero. Acá las señoras que nos acompañan sentados en el murito, también casi todos, no hay unos más jóvenes. Todos se asientan. ¿Ustedes hacían cola para la lechensi? No, ese chico... Levanten la mano que hacían... Todos levanten la mano. Hasta en el pecho. En cambio, hay acá un muchacho que no ha tomado lechensi y se le ve bien. En cambio, nosotros somos más demacraditos. ¿No? Claro, nosotros somos hijos de la lechensi. Es una forma de ver el Perú muy distinta a la que tiene la generación que viene abajo. Y eso es una cosa curiosa. Es la generación que mejor se ha conectado con Kuczynski. Es verdad. En la votación donde estaba su fuerza principal eran los más jóvenes. Es verdad. Se conectaron mejor con una persona muy mayor que con una persona como Keiko Fujimori que tiene 40 años y que podría ser más cercano. Ahora, quedan pocos minutos que Keiko Fujimori está fuera del país. La información que yo tengo, seguramente tú la tienes, es que todavía no puede creer que ha perdido, cree que le han robado la elección, cree que ella debió haber ganado. No la asimila. Está todavía en la frase de negación en el duelo. Yo pensé que ya estaría ya en la de la depresión, pero no. Está en la frase de negación. Eso no puede durar para siempre. ¿Cuánto tiempo crees que eso dure? No sé, vamos a preguntar hay casos clínicos que te dejan marcar. Mira, yo he visto a gente así, déjate cosas. Alejandro Toledo es alguien que la derrota del año 2011 nunca pudo curarse. Y un año después lo entrevistabas y entonces de tal cosa y es que García me robó la elección. Nunca pudo levantarse porque estaba casi entrando a la segunda vuelta y algo ocurrió que Zacatrán hay gente que no se recupera. Pero si Keiko Fujimori comienza a hablar y a actuar y a pensar en la línea de lo que ha dicho la señora Salgado ayer no sé si verdad o mentira pero me quiero creer que lo que está diciendo es la música que quiere. Yo creo que es eso es lo que cree. Si es la música que Keiko Fujimori comienza a tener creo que la tiene muy bien puesta para ser presidenta del Perú del año 2021. Si en cambio sigue siendo como Keiko Fujimori en esos últimos dos meses le va a ir muy mal. Muy bien. Pausa. pausa urgente nos dicen de todo el país y regresamos en un instante en este programa especial transmitido desde desde el atrio. Qué bonito. Qué lindo el sol, ¿no? Esta zona se llama La Esquina de la Fe. Ah, La Esquina de la Fe. Con fe, hermanos. Eso digo yo antes de arrancar cada programa. Con fe, hermanos. Con fe, hermanos. Que nos acompañe el rating. Así es. Volvemos luego de la pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios hoy con Augusto Álvarez Rodríguez. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Loche Gourmet al cuatro cincuenta y seis seis dos veintidós. Tenemos estacionamiento vigilado. Aceptamos tarjetas visa y catering. Loche Gourmet. Te esperas. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Es la historia de este santo singular La que ahora se lo voy a relatar Ya está a la venta El mulatito corazón de oro La hermosa historieta de San Martín de Porres con dibujos artísticos y a todo color representando la figura graciosa y pintoresca de Martín de la Caridad. Puedes adquirir este hermoso recuerdo para los engreídos del hogar en Radio Santa Rosa Girón Camaná, ciento setenta en Lima, convento de Santo Domingo. Con su escoba milagrosa, San Martín San Martín de Porres Un santo para todos Van las almas otra vez en San Reñón Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Saludos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios desde la esquina de la fe atrio del convento del Santísimo Rosario como ustedes lo conocen convento de Santo Domingo esquina Girón Camaná con conde de Superunda aquí en el Centro Histórico de Lima con Rosa María Palacios que sigue tomándose fotos fotos y estamos repartiendo estampitas también así es han salido bastantes además con bendición incluida con bendiciones, con todo ¿qué cosa es un mock rush? ¿ah? ¿qué cosa es un mock rush? ¿un mock rush? no sé, me invitan a un mock rush le pregunto qué es no sabes qué es un mock rush en fin, te lo pregunto después o sea, a ti te invitan cosas bien raras bien raras bueno, acá la gente el señor de la hermandad de la justicia ah, yo quiero mi tarjetita ah, está impurrísima tarjeta de estampa se dice estampa ah, claro nos dice que mañana es cumpleaños del padre Luis Enrique Ramírez así es mañana 28 julio hay mucha gente que nace el 28 julio sí el presidente Alberto Fujimori también bueno, a todos los que cumplen años mañana y en especial al padre Luis Enrique Ramírez pues muy feliz cumpleaños no es fácil para las mamás que dan a luz el 28 julio, ¿sabes? ¿por qué? pues no hay nadie, pues está sola dando a luz todo el mundo se fue es como dar a luz el 1 de enero, ¿no? es complicado pero, este un saludo muy especial a todos los que cumplen años el día feriado el día de la patria los que cumplen años también hoy y también 27 también pero 27 27 por lo menos te salvas, ¿no? alguien te saluda el 28 julio todo y en cambio lo que nace es que el 29 salen marchando así es bueno, mañana va a haber transmisión especial de Augusto Álvarez por supuesto todo el día y nosotros acá en Radio Santa Rosa también va a estar Abel a cargo de la producción estelar y en los micrófonos Ismael junto con Abel pero nos han cambiado el horario, ¿no? desde tempranito va a ser la cosa mejor hoy mejor hoy sí, porque va a ser largo va a ser como en dos tramos va a ser la mañana y la tarde entonces eso eso hace que la cosa se complique un poco más para los periodistas y bueno porque además al día siguiente usted comprende pero para los periodistas es complicado igual tenemos que estar desde las 3 de la mañana acá en Palacio Augusto lo sabe perfectamente, ¿no? 3 de la mañana sí, claro yo voy a venir a las 6, hermano no tan temprano es que tú eres el jefe los reporteros sí teníamos que estar temprano tú eres el jefe es diferente una vez acá en la Plaza de Armas estábamos en el balcón de la revista Caretas transmitiendo y yo ya me había olvidado que habían cañonazos ¿te acuerdas? y de repente comenzó este estruendo y yo pensé que me caía del balcón para abajo hay 21 cañonazos acá que es también en realidad no son cañonazos ya me explicaron 7 veces que son salvas nadie dispara una bala de cañón uno nunca sabe hay que tomar sus precauciones pero el ruido suenan las balas cuerpo a tierra el ruido que hace en la Plaza de Armas el sonido además en la Plaza de Armas en ese momento vacía casi vacía no se imaginan los que estén en el centro alrededor de nosotros y nos van a ver lo van a escuchar mañana nuevamente se van a acordar de mí bueno tú dices que el gobierno Kuchinsky puede tener 15 días de chepa una semana de chepa no yo creo que puede construir una base a ver es un gobierno que la tiene complicada sin duda ¿no es cierto? porque tiene solamente 18 parlamentarios con lo cual es mira los gobiernos peruanos saben convivir sin tener mayoría en el parlamento desde hace como 20 años lo que esto es singular es porque es la primera vez que va a haber una oposición con mayoría que controla el parlamento entonces ahí lo que hay que armar es una convivencia entre un gobierno políticamente muy débil y una oposición políticamente muy fuerte pero tu debilidad también te permite construir cosas porque no todo ocurre en el congreso también ocurre en las calles también ocurre en las empresas ocurre en muchos lados por tanto yo creería creo que te falta no, no, estaba buscando mi celular se me perdió el celular en la transmisión entonces tú puedes construir por ejemplo hay gente que ha visto mal cuando Pedro Pablo Kuczynski fue a la Oroya y dijo armo una marcha y yo siento que claro que había que entender lo que estaba diciendo había un mensaje detrás de eso pero que no era que iba a armar la marcha creo que lo que le estaba diciendo a Keiko Fujimori es mira hijita no creas que tú eres la reina del Guaguangó porque tienes el congreso la única que maneja esto hay otros espacios de poder yo también puedo conversar con la empresa privada porque y puedo conversar con la gente y mira como no sé si lo hace así pero yo claro como hago mis teorías solo en mi oficina fue a la Oroya y lanza un tema que es un problema antiguo que no se resuelve el del complejo minero metalúrgico y hace combinar el interés de la empresa privada con la gente y el gobierno regional unos días después se va a Ica otra vez un problema que no se resuelve la carretera que está tanto tiempo ya hace coincidir el interés de la empresa el gobierno regional y la gente y en ese caso más interesante porque le dice a Keiko mira hijita y lo voy a hacer con uno de tus mejores presidentes regionales de tu bando ¿no es cierto? entonces creo que el mensaje ahora de repente es teoría mía pero si eso lo comienza a repetir lo que le puede decir a Keiko Fujimori y a los Fujimoristas ¿tú crees que porque tiene 73 personas calentando curul en el congreso yo puedo conversar con los gobiernos regionales que quieren obra porque yo tengo la chequera ¿no es cierto? yo puedo conversar con la gente y la opinión pública es muy poderosa y puedo conversar con la empresa privada por tanto este hablemos mejor de manera diferente porque lo que siento es que alguna gente quería que el señor Kuchinsky vaya donde Keiko Fujimori con las rodilleras puestas y es el presidente del Perú y eso no hay que aceptarlo y no lo va a hacer ahora como tú dices si ese va a ser el esquema de solución de conflictos es un buen esquema es un gran esquema y el esquema va a ser yo los voy a convencer no les voy a imponer los voy a convencer pero me tienen que escuchar pero los voy a persuadir pero eso requiere operadores políticos exactamente que sospecho que es lo que le falta al gobierno todavía pero los puede conseguir y mucha paciencia porque claro una discusión puede ser muy larga ¿no es cierto? pero lo que tú no puedes tener es todo o nada como planteó este gobierno claro conga va o no va no es una forma de negociación es algo ¿no es cierto? o algo menos pero podemos conversar sobre qué es lo menos que te preocupa porque fíjate el caso de Cajamarca es interesantísimo hay una operación idéntica idéntica la de Conga idéntica pero ahí no pasa nada y no pasa nada es mamamarca además no pasa nada ¿y por qué? esa es la pregunta ¿por qué? porque se negoció pues se negoció con el alcalde se negoció con el presidente regional se negoció con el presidente regional se negoció con Gregorio Santos la comunidad participó de alguna manera el alcalde puso algo etcétera se les puso la... bueno y ahí fue el claro error de Ollantumala cuando dijo no hay negociación es conga va o no va entonces dijeron no va y no fue no fue entonces no hay negociación es todo o nada cuando tú estás en una situación de crisis tienes que llegar un momento en que decir yo retrocedo pero fíjense vamos a negociar no es todo o nada porque todo o nada la solución es todo o nada permiten que no sea nada al final y ahí lo que me gusta es la actitud con la que se entra y Pedro Pablo Kuczynski es un presidente que trae una gran ventaja frente a Ollantumala sabe conversar pactar y nunca te va a plantear un todo o nada sino cómo hacemos hermanito para resolver esto y está dispuesto a transar y negociar las cosas más increíbles y está dispuesto a sentarse a conversar como lo propuso me voy a ir a ver a Gregorio Santos claro Kuczynski creía que estaba en Cajamarca estaba acá en Pedragorda pero me siento a conversar con quien sea para arreglar el problema pero no lo recibieron que a propósito lo liberan hoy y no queda más remedio que hacerlo reitero porque cuando el Poder Judicial se demora en resolver una persona no puede seguir presa sin sentencia por supuesto ojo o sea esto no es que el hombre sea inocente o sea culpable de repente es inocente de repente es culpable eso lo tiene que decir un juez en realidad un colegiado de jueces tres jueces lo van a decidir pero no lo decide nosotros no lo decide el Poder Ejecutivo no lo decide el INPE lo deciden los jueces pero cuando excedes el plazo por el cual estás preso y el Poder Judicial no ha hecho su trabajo no puedes castigar al preso tienes que castigar al Poder Judicial por lo tanto la persona sale libre así es eso tiene que entenderse no es que esto sea culpa no es cierto de la mala policía o de la inseguridad o de la corrupción no es un mal sistema de administración de justicia que esa es una de las cosas que es bien complicado creo yo y va a ser una parte de la agenda pendiente en los próximos cinco años porque fíjense el Legislativo del que hablamos mucho y el Ejecutivo que escogemos también le exigimos reforma todo el tiempo en fin pero al Poder Judicial no lo puede reformar el Presidente de la República al Ministerio Público no lo puede reformar el Presidente de la República lo máximo que puede hacer es cortarles la plata pero no tiene como diablos reformarlos y sin esos dos elementos tú no haces no hay forma de que hagas un programa de seguridad ciudadana eficiente lamentablemente esas son las dos patas que cojean hay un problema en la policía por cierto eso le corresponde al Ministro a la Sombrío a partir de ahora esa es su chifa pero él no puede cambiar el Poder Judicial pero hay una actitud con la que entra yo siento que Kuczynski entra con una actitud que es todo lo contrario a la arrogancia entra con humildad sabiendo que es presidente como le dice por un pelito es decir que a él no le tocaba ganar hizo la peor campaña y ganó cuando nadie ni él mismo esperaba ganar yo siento que eso es bueno y por eso me hace un poco de ruido cuando veo titulares como el de mi amigo Carlos Basombrío que sale ahora en Correo y dice Humala fue un fracaso en seguridad pucha Carlos te la van a cobrar en 15 días porque escándalo y problemas en la policía hay entonces es mejor yo siento que es un gobierno que tiene que entrar con humildad con tolerancia abriendo espacios y se nos fue la hora se acabó es el fin Augusto Álvarez ha hecho mil euros de San Martín ha juntado acá perro, pericote y gato tenemos un pequeño público no habíamos avisado yo lo sé solamente ayer lo dijimos al final del programa o sea que muy poca gente sabía que íbamos a estar acá claro porque este es un experimento ha sido parte de un experimento una aparición de repente es un mock rush que voy a averiguar averiguar bueno nos despedimos de todas nuestras afiliadas que nos están escuchando en todo el país gracias por los aplausos acá esta es la primera vez que lo hacemos pero lo vamos a seguir haciendo y agradezcamos que hemos tenido buen clima y que no nos haya oído y que lo hemos podido hacer así es nuestro público también se lleva regalitos están llevando las estampas de San Martín de Porres Santa Rosa de Lima y San Juan Macías y la revista Onda de Radio Santa Rosa jubileo 800 años la proclamación de la verdad al mundo pueden pasar al convento del Santísimo Rosario en la Basílica esta es una puerta santa por los 800 años del jubileo de los dominicos gracias a todos por estar acá y gracias a todos los que están a través del aire gracias a gusto por haber venido hasta mañana hasta mañana con nuestra programación especial chau 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 chau